Abel García Hernández Abelardo Vázquez Peniten Adán Abrahán de la Cruz Antonio Santana Maestro Benjamín Asencio Bautista Bernardo Flores Alcaraz Carlos Iván Ramírez Villarreal Carlos Lorenzo Hernández Muñoz César Manuel González Hernández Cristian Tomás Colón Garnica Cudberto Ortiz Ramos Dorian González Parral Emiliano Alén Gaspar de la Cruz Everardo Rodríguez Bello Felipe Arnulfo Rosa Giovanni Galindres Guerrero Israel Caballero Sánchez Israel Jacinto Lugardo Jesús Giovanni Rodríguez Latempa Juan Astrujillo Hernández Jorge Álvarez Nava Jorge Aníbal Cruz Mendoza Jorge Antonio Tizapa Leguideño Jorge Luis González Parral José Ángel Campos Cantor José Ángel Navarrete González José Eduardo Bartolo Tatempa José Luis Luna Torres Julio César López Patolsín Leonel Castro Abarca Luis Ángel Abarca Carrillo Luis Ángel Francisco Arzola Magdaleno Rubén Lauro Villegas Marcial Favro Barranda Marco Antonio Gómez Molina Martín Getsemani Sánchez García Mauricio Ortega Valerio Miguel Ángel Hernández Martínez Miguel Ángel Mendoza Zacarías Saúl Bruno García Gerdad de Justicia Alexander Mora Venancio Gerdad de Justicia Cristian Alfonso Rodríguez Telumbre Gerdad de Justicia Josibani Guerrero de la Cruz Gerdad de Justicia ¿Por qué vivos se los llevaron? ¡Vivos los vivos! ¡Gerdad!